Justamente, directores de escuelas y maestros recibieron hoy en Houston un adiestramiento sobre cómo responder adecuadamente durante un tiroteo. El taller realizado en la seda del Departamento de Educación del Condado Harris abordó además temas sobre seguridad cibernética y violencia y también de prevención de suicidios y consumo de drogas. Este evento se realiza cada año.